En este preciso instante hay mucha expectación en la tercera región del país, en la región de Atacama para lo que va a ser el partido de este miércoles 23 de noviembre a las 20 horas cuando el árbitro Felipe González dé por iniciar este partido de ida valió por esta final de esta liguilla de ascenso 2022. ¿Será Deportes Copiapó? ¿Será el equipo de Cobreloa? Recordemos que Copiapó tiene tres liguillas en el cuerpo. La última liguilla que jugó fue el 2018 en la cual perdió ante el equipo de Cobresal. El caso de Copiapó fue un partido muy polémico, que va a tener una característica común. Va a tener al mismo arbitraje que tuvo cuando no alcanzó, no le dio, por el tema resultado ante Guachipato. Por lo tanto, ahí habrá mucho ojo respecto a ese arbitraje. Por otra parte, en el caso de Copiapó no tiene bajas, no tiene condicionantes que le permitan disminuir o limitar el planteo que haga un conocido también por Cobreloa, ex-DT de Cobreloa, como es Armandós. Un entrenador que plantea el fútbol en líneas de 4-4-2, donde hay que resaltar el trabajo que tiene Luna, este 10 clásico, que hace muy buena dupla con Quinteros. Y así, otros jugadores que tienen una dinámica que, a mi juicio, muy personal, es lo que más puede poner alerta al equipo de Cobreloa. Primero, el buen trato de balón. El caso de Luna, como ya lo habíamos dicho, Jorge Luna, este argentino, es un jugador que recorre toda la cancha, de la mitad hacia adelante. Es un jugador habilidoso, un jugador que entiende muy bien lo que es el juego colectivo. Y esta dupla con Quinteros que ha dado tanto éxito. Y así, otros jugadores que han entendido que Copiapó hoy día tiene una opción, que es una opción de oro. Y para eso, vienen motivados al 100% luego de dar vuelta un resultado muy difícil. Imposible casi dar vuelta ese resultado, sin embargo, lo hicieron. Por lo tanto, el ánimo del equipo de Copiapó está en alza, están con una fe profunda en el trabajo que vienen haciendo en esta última parte de torneo. En el caso de Cobreloa, Cobreloa apostó por tener un trabajo de recuperación, un trabajo regenerativo. Venían con un desgaste, tiempo suficiente para poder descansar. Tuvieron un apronte con la Selección Nacional Sub-20, la cual tuvo muy buenos dividendos en la parte física. Manifestar de que Cobreloa el día domingo partió de Calama rumbo a Copiapó, lo hizo con una fe clara en que las cosas se han estado haciendo bien, y eso es lo que diría el estratega Astorga va a ser elemento primordial para poder establecer el trabajo que tenga que darse en estos instantes tan decisivos. En el caso de Cobreloa, en la parte técnica, tiene dos bajas. Dos bajas que están en observación. El caso de Maturana, que tiene un esguince de tobillo, grado 2, grado 3, que le ha costado mucho hacer fútbol activo. Por lo tanto, es una pieza que en este partido va a estar ausente y se espera poder contar con ella en el partido de vuelta. Otra de las bajas eventuales que tiene el equipo de Cobreloa es el caso de Soto, quien presenta una inflamación lumbar, el cual en este rato está siendo tratado con analgésicos. De esa forma, también sería este jugador no de la partida de este primer partido de esta final de Liguilla. Ambos jugadores estarían guardándose para enfrentar en Calama. El día domingo 27, ese partido decisivo. Por lo tanto, hoy día, los equipos están llegando de la mejor forma posible, salvo el caso de Cobreloa, con estos dos casos puntuales, jugadores que hemos mencionado. La expectación del hinchado es alta. En Copiapó fue récord la venta de entradas. El bordero está a su 100%, 7.000 entradas a disposición, donde no se le va a vender al equipo visitante. Además, prohibieron el acceso de otra camiseta que no sea la de Copiapó. Algo folclórico, ¿no? Algo que solo pasa en Latinoamérica. En el caso de Cobreloa, hoy día está entrenando en el estadio de Tierra Amarilla Estadio Ladislado Rojas, con una muy buena gestión por parte de la directiva de Cobreloa. Eso hay que mencionarlo. Han puesto a disposición el tema de los transportes, los hoteles, todo en una fina coordinación para que el profesor Astorga dé y cuente con las piezas necesarias, las comodidades necesarias para ejercer un buen trabajo y también para obtener todos los potenciales necesarios para que Cobreloa haga un muy buen partido. Lo que resta hoy día es precisar de que el juego táctico que presenta Astorga, que es un tradicional 5-3-2, que es el formato que nos ha acostumbrado Astorga, hoy día estará sujeto a cómo se vaya dando este partido. Recordamos que cuando Astorga se ve muy apretado, va perdiendo, pasa dos laterales y se transforman en volante con llegada, por lo tanto le da mayor intensidad futbolística al planteo de Astorga. Ahora, ¿cómo va a plantear Astorga este partido del minuto uno en Copiapó? Creo yo que es una gran pregunta, porque Copiapó no va a dar la tregua, Copiapó hoy día sabe lo que está en disputa y por lo tanto serán partidos de alta intensidad, tanto el que se viva en Copiapó como el que se va a vivir en la ciudad de Calama. Así que un partido que en el papel se dibuja intenso, que en el papel se dibuja con variantes que permitan que sea un espectáculo de gran magnitud.